El gobierno regional de Lima viene realizando no solo obras, sino también dando clases y preocupándose por la mujer del distrito. En esta ocasión, el distrito beneficiado fue Chancay, en el centro poblado Peralvillo, donde se viene dictando el curso de tejer junco. Junco que es aprovechado de nuestros humedales de Santa Rosa. Tal como lo dijo el jefe zonal del gobierno regional. Bueno, el gobierno regional de Lima, a través de la Dirección de Turismo y Comercio Exterior, viene desarrollando diversos talleres. Hace unas semanas atrás, hemos tenido aquí en el distrito de Chancay un taller de joyería en plata. Actividad similar se ha replicado en Guaral. Y en el tema del junco, le hemos venido trabajando en los humedales de Medio Mundo, donde ahí tenemos a las albuferas. Parte de estos productos ya están exportándose a través de una organización como este GESOL. Y ahora aquí en Chancay hemos querido, primero, motivar, incentivar a las madres de familia para que puedan utilizar este producto como es el junco, que lo tenemos aquí en las albuferas, acá en los humedales de Santa Rosa. Entonces, como gobierno regional de Lima, le vamos a dar las clases, el adiestramiento por un mes. Luego ya las presidentas de los comités van a tener que replicar en sus respectivos comedores. Hay diversidad de objetos, van desde los famosos sombreros, las canastas, las canastillas, como tú has dicho, los tapetes. También se pueden elaborar productos artesanales, llámese caballitos de Totora, hasta los cuchimilcos, en base a artesanía, en base al junco. Hay diversidad, pero acá ya depende de la creatividad que pongan las artesanas. ¿Qué tan importante es para el gobierno regional apoyar aquí a las madres del distrito de Chancay? Es importante a nivel de Chancay, a nivel de Guaral, a nivel de Aucayama, que son los distritos donde hay mayor población y sobre todo donde se encuentran estos productos. Así como en Atavíos Altos, nosotros hemos dado apoyo en charlas en lo que es artesanía. Acá en Guaral hemos dejado iría en plata, Chancay también, y ahora en el tema del junco. Y acá vamos a ir al distrito de Aucayama, donde también hay este producto de junco, que es en el sector de Casablanca, donde están los baños de Bosa. Lo que queremos es que la población tenga una diversidad de alternativas para poder utilizar estas alternativas como medio económico y mejorar su calidad de vida. Estas clases se editan en la cuadra 7 de Peralvillo, en el comedor popular Metodista, donde en su mayoría asisten señoras de los comedores populares. Es algo interesante, importante, para que cada mujer se pueda desarrollar y pues tenga, ¿no?, tener una labor productiva y así generar mayor ganancia. Porque el que él le habla es representante de todos los comedores. Sí. ¿Sabe su nombre? Yo soy la señora Hila Valdés. Señora Hila, ¿cuántos comedores tiene usted a su cargo? Bueno, a mi cargo, ahorita que estoy trabajando, mira, mi cargo en sí, trabajo con 10, pero estoy incluyendo también los autogestionarios que son 29 comedores que están participando en lo que es nuestro taller productivo. Es que también se le está facilitando de esa forma, pues, generar un ingreso. ¿Qué días van a venir aquí las señoras? Ellas van a venir los martes y viernes, de 3 a 6 de la tarde. Claro, también se le invita a toda la población, a muchas madres que desean, este, quizás aprender, no participar en talleres productivos. Porque de esa forma se van a desarrollar como mujer. Primero que nada, quiero agradecer al gobierno regional por esta oportunidad que da a las presidentas de los comedores, porque de esta manera ellas van a poder desarrollarse. A la vez que ellas aprenden, ellas van a poder enseñar a sus socias cómo poder crear sus propios fondos. Y de esta manera ellas van a tener un medio más, una forma más para poder salir adelante. ¿Qué comedor tú perteneces? Nita Pérez de García. Están mandando el material, están mandando el maestro y todas las facilidades para que ellas puedan aprender. Nada más su presencia, nada más se requiere. Son interesantes, he venido con todos mis alumnos de Pronama, así que a trabajar se ha dicho, al bienestar para ellos. Recién estamos empezando, ojalá que sean buenas, recién estamos empezando las clases. ¿Cómo usted se enteró de estas clases? Porque soy socia de un comedor y nos invitó la presidenta del centro de acopio. Que muchas gracias, porque en realidad nos va a servir esto bastante a todas las madres que pertenecemos al comedor, que en realidad lo estábamos necesitando para poder apoyar de repente hacia nuestra familia, ¿no? ¿De qué suena viene? De el comedor Nueva Esperanza, de la capilla del puerto. Nosotros le hemos traído junco, ¿ya? Y le vamos a enseñar el proceso de lo que es el tejido. Y luego en las últimas clases vamos a enseñarles lo que es el proceso del secado del junco para que las mismas se extraigan. Como tú ves, el tema del junco lo tenemos acá muy cerca, ¿no? Y es un tema que se debe de aprovechar. Caso contrario, la materia prima la tenemos en guacho y es un costo mínimo. Por eso tenemos aquí. Gracias.